Música Hola soy Nancy Millán y yo les vengo a hablar de mi música y de mi disco Inperfecto Invisible. El nombre sí que es un poco de homenaje a Mujer Invisible porque tiene algunas canciones de Mujer Invisible y otras canciones más. Quizás sea un juego de palabras, ¿verdad? Como perfecto desconocido y todo el mundo se siente invisible así que decidí llamarlo Imperfecto Invisible. A mi me gustan mucho los juegos de palabras y lo pensé mucho, ¿no? Y porque el disco, yo creo que los discos y todos los procesos artísticos son imperfectos y eso es belleza para mí. A mi me gusta mucho el tema inevitable del amor, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema que todo el mundo toca, pero me gusta hacerlo con humor, me gusta hacerlo poético, pero con humor a la misma vez. Aquí tengo a Julia de Urgo, ¿verdad? Que estamos de Centenario de Julia. Y yo siempre pienso en Julia de Urgo porque cuando era niña, la primera vez que leí un poema de Julia de Urgo yo quise ser poeta inmediatamente. Y bueno, pues no me he dedicado a ser poeta, pero la poesía la uso para hacer música así. No me gusta hacer grasa, por eso no soy tan fanática, por ejemplo, del disco, aunque hay cosas que me gustan. Y lo respeto y lo entiendo porque me parece que es bien in your face y bien literal muchas veces. A mí me gusta más la cosa media crítica, de verdad, me parece. Bueno, pues yo siempre quise ser cantante. Yo terminé siendo actriz casi por accidente, pero yo desde chiquita lo que yo quería era ser cantante. Y siempre quería escribir. Así que yo recuerdo, siempre bromeo, porque desde pequeñita yo recuerdo tener como 5 años, 6 años, estaba aprendiendo a escribir y mi mamá tiene guardados. Unos papeles donde yo escribía dos canciones, una sobre las mariposas y una sobre las tres calabras de Christopher Perón. Con ilustraciones y todo. Pero según fui madurando y la vida me fue llevando y ese deseo siempre estaba ahí cuando vivía en Nueva York. Estaba trabajando en Nueva York y me dije, yo quiero que quieras hacer música. Así que me compré una guitarra, me compré un libro y me enseñó yo misma a tocar guitarra. Que no soy guitarrista, togo ahí más o menos, me acompaño más o menos. Pero yo necesitaba un instrumento para poder escribir canciones juntos. Más ya no más. Más ya no más. Más ya no más. Ahora me cuesta respetar. Más ya no más. Más ya no más. Bueno, si es un EP que es un tipo de formato que aquí no se hace tanto. Aquí con las formas de la compra, aquí tienen 10, 12 canciones. Cuando vivía en Nueva York al descubrir los EP había muchas bandas que lo hacen. Así que tienen 5 canciones. Tiene una canción que se llama Cacofonofobia, que la gente le gusta mucho por ahí. Que no es fobia a los capos, es fobia a la mala música. Y es una canción de amor, de cuando uno tiene un mal amor. Y yo pienso que la mala música es como un mal amor. Así que es por ahí. Ven acá, va a Realidad Eterna, que es parte de Mundo de Visible. Mijicán también. Y el hijo normal. Entonces, recuerda, el perfil de Visible está en iTunes. Está en cdbaby.com. Y también está en la Fundación Nacional para la Cultura Popular en Mía de San Juan. Y en Abra Cadaver. Así que está por ahí, lo pueden encontrar. Es muy lindo, está con mucho amor y así. Y con mucha gente espectacular que trabaja.